A esta hora, ¿de qué hablamos? Tendencias. Y le damos la bienvenida a Chantal Ordoñez. Chantal, tenemos nuevamente buenas noticias. Nuevamente nuevas noticias y buenas noticias. Katy, ¿cómo están a todos? Muy buenas tardes. Gracias por estar conectados a La Señal de Exitosa y sobre todo gracias por permitirme estar un día más compartiéndole las tendencias de las redes sociales. Muy bien, nosotros seguimos celebrando, la gente está de buen ánimo, muy felices, muy emocionados, muy contentos. Y románticos, ¿no? Y románticos. Como hace un ratito, con Jairo Tafur. Hermoso, me encanta como canta Jairo. Bueno, sabemos que el velerista Estefano Pesquera Nacional, compatriota nuestro, hizo historia en los Juegos Olímpicos. Ha ganado su medalla de bronce en vela, dingui masculino y por supuesto es una gran emoción para todos nosotros. Obviamente los peruanos creativos, llenos de astucia, de buena onda, de buen humor, han compartido ya sus memes en las redes sociales y vamos a compartirlos un ratito con ustedes. A ver, dice, con la fuerza de Naim Lab, Perú logra medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Gracias, Estefano Pesquera. A ver, ¿qué más dice? Kenneth Sánchez, Estefano Pesquera, Suprema. Si dice, arriba Perú y sale el monito gritando. ¡Ah! Vamos con uno más. ¿Qué dice? A ver, ese no es en el siguiente, por favor. A ver, dice, llevo toda mi vida viendo los Juegos Olímpicos. Verano, invierno, paralímpico, juventud, todo. Y por fin, por fin, ver un peruano en el podio tiene mi corazoncito emocionado. Estoy llorando. Gracias, Estefano Pesquera. Y sale ahí abajo Homero de los Simpsons con su bandera peruana. Diciendo, mi país, mi país. Vamos con uno más. Y dice, ¿alguien más sintió cositas de medalla de bronce? Y ahí ponen en un corazoncito a Estefano Pesquera. A ver, uno más que tengamos por ahí. Dice, Estefano Pesquera ganó la medalla de bronce. Y dicen abajo, ¡era hoy, Ramón! ¡Era hoy, finalmente! Y bueno, tú sabes que la creatividad del peruano no tiene límites. Y han compartido así una avalancha de memes celebrando este triunfo de Estefano Pesquera para nuestro querido país. Y seguimos con las tendencias de los Juegos Olímpicos. Y es que también hay que felicitar, hay que seguir reconociendo el esfuerzo, la dedicación, el trabajo y la perseverancia de todos nuestros deportistas en todas las disciplinas que nos vienen representando. Tal es el caso de nuestra nadadora María Bramond Arias. Ella ha ocupado el puesto 21 en la prueba de aguas abiertas, 10 kilómetros femenino, con un tiempo de 2 horas, 12 minutos, 44 segundos. Este, Katy, ha sido su debut en París 2024, con tan solo 24 añitos. Ella nos ha dejado en alto. Ella dice, pese a la dedicación y al esfuerzo, que no se siente satisfecha, que ella pudo haber hecho muchísimo más. Sin embargo, esta es una revancha para ella, para que más adelante se pueda seguir preparando, la siga luchando y nos traiga muchísimos reconocimientos seguramente, Katy. Esta prueba se ha llevado adelante, a pesar de la polémica por los problemas de la calidad del agua del río Sena, y que ha llevado precisamente a la Federación Internacional a cancelar los entrenamientos, incluso un día antes. Pese a eso, los nadadores se arriesgaron, se lanzaron al mar, al río Sena en este caso, y bueno, hicieron lo mejor posible durante su participación. Estos Juegos Olímpicos están marcados por los factores climatológicos, ¿no? Principalmente lo que pasó en el surf con Alonso Correa, lo que pasó ayer con Estefano Pesquera, lo que pasa ahora con la gran María Alejandra Bremont. Y es jovencita, sus primeros Juegos Olímpicos. Sus primeros Juegos Olímpicos. Estefano ocupó el puesto 31 en Río 2016, 25, en Tokio 2020, y mira ahora. Imagínate. Es el destino de ellos. Sí, de todas maneras. Además que está bastante joven, y todavía le queda muchísimo camino por delante, y es nuestro deber seguir apoyando a todos los deportistas en nuestro país. Y el fin de semana tenemos ya a Gladys Tejeda, a Gladys Tejeda, a Cristian Pacheco también. Pero las sorpresas aparecen, Katy, entonces hay que seguir echándoles porras, todas las ganas posibles, y probablemente nos traigan sorpresas. Vamos a ver, con la fe, con la fe intacta siempre. Katy, ha habido un debate total por la pensión vitalicia del expresidente Alberto Fujimori. Precisamente ayer el presidente del Parlamento, Eduardo Salguana, ha anunciado que se podría suspender esta pensión vitalicia. De manera temporal, para que se pueda iniciar con una etapa de consultas con expertos, si es que esto es correcto, si quizá no. No, obviamente esto nuevamente ha abierto la polémica que de por sí ya se había generado en los últimos días, donde la población está dividida. Sabemos que hay una parte que apoya a Alberto Fujimori, al fujimorismo desde hace muchísimos años atrás, y hay una parte que no, y eso lo sabemos. Precisamente hoy estuvimos en Hablemos Claro con el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, que dijo que su cliente recibirá cerca de 150 mil soles anuales por su pensión vitalicia, además de haber pedido seguridad y personal administrativo. Y él ha adelantado y combustible. Si le suspenden esa pensión vitalicia, ellos ya van a accionar inmediatamente. Han dicho que van a presentar una acción de amparo o una acción contenciosa administrativa. Él también ha mencionado que con ese dinero va a pagar la reparación civil que debe, cerca de 57 millones de soles. Así es. ¿Lo cumplirá? A los especialistas dicen que si no lo ha hecho antes, mucho menos ahora. Es imposible, ¿no? Vamos a ver también cómo nos quedan de vida. Son 57 millones de soles. Demasiado, demasiado dinero. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace el expresidente con ese dinero. Si se lo quitan o no, no lo sabemos. Romancia a la vista, Katy. Una tendencia que ahí me ha tenido viendo todas las redes sociales. Ay, no creo. Shakira, yo no sé. No creo. No lo sé, yo estoy así como que en duda. Bueno, en las últimas horas ya un video ha causado furor, se ha viralizado en todas las redes sociales. Y se muestra a la estrella colombiana Shakira en una cena, en un restaurante lujosísimo de Miami, con un hombre misterioso. Aparentemente dicen que es el cantante, compositor, churro además, Alejandro Sáenz, que a mí me encanta. Ah, pero ¿están en una situación amorosa? Dicen los testigos, Katy, porque ya han publicado en las redes sociales. Yo estuve en ese restaurante. Claro que ellos han estado en un lugar apartado de los demás asistentes. Que han habido ahí unas agarraditas de mano, unas miraditas ya más de lo debido, muchas risitas, mucha coquetería. Eso es lo que han dicho los asistentes que han podido estar ahí compartiendo con ellos. Pero ellos son amigos. Ellos tienen dos canciones. La tortura, un éxito mundial y te lo agradezco, pero no, también. Entonces son amigos de muchos años. Claro, ellos nunca han afirmado, desmentido nada. Más de 20 años, 15 años de amistad. Entonces, bueno, quién sabe, ¿no? Sin embargo, como la cantante colombiana es tan querida. Porque la pista surge del amor también. Es verdad. Pasa. Nos ha pasado. ¿Les ha pasado a ustedes? Pasa. ¿Qué ha pasado? En la película. No. No, 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 no. A mí tampoco. Sí. Y ni me pasará, creo. Así es. Muy bien. Ahora, bueno, lo mencionaste hace un ratito y este es para los amantes de los michis. Hoy es el día del gato, así que vayan a abrazar. A darle su caminita, a darle su regalito a su gatito. Ahí está, mira qué precioso. Incluso hay un gato en Palacio de Gobierno, ¿no? Sí, lo llaman el michistro. El michistro. El michistro, ajá. Justo la cuenta de Presidencia de la República publicó tempranito este video del michistro, donde nos comentó que es el día del gato, que tienen que cuidarlos. ¿Hay un gato también en la cárcel? Sí, también hay un gatito. Hay un gatito en la cárcel también. Lo encontraron ahí en la cárcel al gatito. Bueno, ahí compárate. Un saludo para mi Simonelo. Tú tienes tu gatito. Tengo un gatito rescatado, un gatito blanco, Simonelo, así que un saludo para él. Ya llego a casa, hijito. Ay, caramba. Seguro siempre te recibe con todo el amor del mundo. Pero ¿sabes qué, Katy? El gato tiene tres fechas para celebrarlos en el año. Además de hoy, 8 de agosto, en otros países, pero también tienen esa costumbre acá de celebrarlo el 29 de octubre. Se celebra el Día Nacional del Gato en Estados Unidos. Y esta es una iniciativa impulsada por Colin Spage. Ella es una reconocida experta en estilo de vida de mascotas. Y el 20 de febrero también celebran a sus gatitos en conmemoración a la muerte de Sox, que es el famoso gato de la familia del expresidente estadounidense Bill Clinton. Y fue tan famoso, tan conocido, tan popular, que la gente decidió así imponer ese día como el Día del Michi también en Estados Unidos. Así es. Y ya para cerrar, Chantal me pregunta si tienes algún gato techero o puros perros nada más. No, no tengo gatos techeros, pero perros sí. Ya lo sabíamos, ya sabíamos, ya sabíamos de tus gustos.